Bienvenidos amigos de Cavi y Mister a este nuevo episodio del podcast, ya no sé ni siquiera en qué número estamos, no me importa, los Golden State Warriors perdieron el día de ayer contra mis queridos Los Ángeles Lakers, avanzan a finales de conferencia, vamos a estar hablando acerca de todo esto. Ya no voy a tirar tanto, ya no voy a hablar tanta mierda, ya hice lo que tuve que hacer, ya me desahogué, ya se fueron los nervios, ya estoy contento por mi equipo, hermano, ¿tú cómo estás? Qué partidazo vimos ayer, güey, o sea, a pesar de que... La paliza, pero... Pero, no sé. Nos sintió una buena vibra, buen básquet. Sí, yo realmente disfruté bastante el partido, un tanto nostálgico, si me permites decirlo, yo soy una persona que, a pesar de que su equipo favorito es en otra conferencia, yo siempre he sufrido mucho a los Warriors, y bueno, recientemente los he aprendido a apreciar ciertamente, porque sí ganaban todo y, de cierta manera, arruinaron un poco el baloncesto, pero es que pusieron la vara altísima, y realmente ya lo discutiremos más adelante en el episodio, pero yo genuinamente espero que los Warriors puedan seguir compitiendo, a pesar de que yo también tiré bastante basura. Sí, que se acabó la dinastía y todo esto. Sí, a mí realmente, oye, Stephen Curry creo que no debe tener ni un solo hater en este mundo, es un jugador que se ha ganado absolutamente a todos los fanáticos de la NBA, no importa si lo amas o lo odias, tienes que tener respeto por lo que ha hecho Stephen Curry en toda su carrera. Entonces, totalmente de acuerdo, y a ver, yo sí creo honestamente que Stephen Curry no jugó tan bien a esta serie, vamos a tocar ese tema también, veo mucha gente diciendo, ¿Curry jugó solo? Que sí, sí jugó solo. En papel. Pero no fue el performance histórico que esperarías de Curry para ganar esta serie, simplemente no lo fue, no fue ese escenario. Si te digo, este performance en esta serie de Stephen Curry, ¿entra en el top 5 performance de series de Stephen Curry? No, no entra. Probablemente no entre en el top 10. Entonces, no fue un performance heroico cuando lo necesitan, lo necesitaban como Hércules, lo necesitaban como Superman, y no fue ese Superman tampoco. Digo, no jugó mal. No, para nada, para nada. No jugó mal. 26 puntos por partido, muy bien. Jugó como si, a ver, jugó como si tuviera todavía Kevin Durante en su equipo, o como si tuviera al Prime Clay Thompson en su equipo, o como si Wiggins estuviera en modo All-Star Starter, o lo que sé, pues. No era el caso, pues. Estoy consciente que, a ver, los Warriors, Cavi, mójate, ¿habrá un cambio en la siguiente temporada? Yo creo que sí. Yo creo que se van Poole, yo creo que se van con Minga. Por ahí hay peligro con Draymond Green, y por ahí hay peligro con Bob Myers. Y también con Clint Thompson. Yo, ayer, yo cuando el partido iba como por 17, pero todavía quedaba tiempo, yo estaba pensando en si este iba a ser el último partido de Draymond con esta jersey, con esta camiseta. Y yo estaba diciendo, sí, que sí sea, debería de serlo. Pero sabes que hoy amanecí, y creo que tú también lo tuiteaste, se me hace, o lo tuiteaste ayer, no recuerdo. Ayer, ¿cómo fue? Yo creo que sí tuvieran que retenerlo, si el precio es justo. Sí. ¿Ok? Creo que Draymond es muy importante, a pesar de, pues, de todo el hate que recibe. El tipo que sí es totalmente dispensable es Clay Thompson. Es Clay Thompson, Cavi. Clay Thompson ya nunca va a volver a ser el defensor que era. Es imposible, es imposible. Clay sí va a poder tener sus temporadas buenas de tiro de tres puntos, pero si pones en la balanza lo que te aporta, a lo que te puede costar, te estás tocando mucho sentimentalismo porque es Clay Thompson. Sí, 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 sí. Ya si lo ves fríamente, no conviene. Sí, totalmente. Pero también la manera en la cual gana Golden State es con los Splash Brothers. O sea, tengo mis dudas. Sería como cambiar tu estilo de juego que te ha hecho ganar tantos años. Yo, lo que estoy seguro, los tres jugadores que tiene que mantener Golden State sí o sí para mí, Curry, obviamente, Andrew Wiggins, obviamente, y Draymond Lee. A partir de ahí, creo que el cuarto sería Clay Thompson. Oye, hay que recordar también que el año pasado Poole fue una locura, Cavi. En Playoff, yo también siento que estuvo un poquito sobrevalorado, un poquito. No, no, no. ¿Cuántos puso por partido el año pasado? No sé, pero, o sea, como estaba Poole en aquello entonces, no me acuerdo de las estadísticas, pero era como los Warriors estaban en esteroides, o sea, no podías defenderlos. Ahora, te puedes poner a pensar, oye, a lo mejor fue un año malo de Poole, porque no fue una post-temporada mala de Poole, la temporada regular fue mala también. ¿De esta? Sí, de Poole. No, no, puso 20 por partido. No, bajó mucho, lo bajó más. No, estoy seguro que puso 20 por partido. ¿Puso 20 por partido? Sí, sí, sí. ¿Y las efectividades de tiro de campo? No sé, de qué es un tiro de campo tan mal. Según yo estaban mal. Jordan Poole, 20 por partido, 43% en tiros de campo. Pues es malo, 43%. ¿43%? ¿De tiro de campo? ¿Tiro de campo? ¿Qué esperas? ¿Un 50%? O sea, pues no es tan bueno, pero no X. Es por regular si jugó bien. Digo, tomando en cuenta estas decisiones que siempre toma, la mala defensa, etc. El defensa es muy malo. Es muy malo. Es el más malo del todo en NBA, yo creo. Pero a lo mejor, y sí, los Warriors, pues es la primera serie de post-temporada que pierden en segunda ronda. O sea, en la era de Stephen Curry. Entonces, bueno, en mucho tiempo, en mucho tiempo. Desde Kerr no perdían una serie de playoff. Exactamente. Entonces, a ver, a lo mejor sí hay que darle tiempo a todo esto, ¿no? A lo mejor es el otro año. Es más, te puedo asegurar que sí van a volver. O sea, lo veo muy probable que van a volver igual. Van a volver todos. No todos, pero el núcleo que importa, creo que Poole, a menos de que haya una oferta muy tentadora por Poole, yo creo que se va a quedar. A Klay yo creo que no van a llegar a un acuerdo en cuanto a extensión, pero lo van a retener porque tiene todavía un año más Klay Thompson. Sí, creo que sí. Sí, y con Draymond, yo creo que si Draymond no quiere irle a chupar las bolas a LeBron, a los Lakers, se va a quedar. ¿A dónde más se va a ir? ¿A Portland, por ejemplo? Es que a ver. No creo. ¿Crees que los Warriors le van a ofrecer 20, 25, 30 millones de bolas a LeBron? No, yo creo que Draymond vale unos sólidos 15 millones por año, todavía. 15 millones por año, ¿sí? Ni siquiera sé si eso le van a ofrecer, o sea, no sé, yo sí se lo ofrecería, yo sí lo haría, pero es que repito, depende mucho también de qué vaya a pasar con Bob Myers. Claro. Porque ya se dijo por ahí que Draymond está muy indeciso en qué va a pasar, dependiendo de si Bob Myers se va o se queda. Entonces, no sé, yo no creo que Draymond vaya a los Lakers por un tema de salary cap, los Lakers no van a tener cómo pagarle, entonces yo elimino a los Lakers. Si tuvieran cómo pagarle, probablemente sí, o probablemente si es en espacio ahí, dejando ir a Malik Beasley, a Mo Bamba. O lo firman por el mínimo, Cavi. O lo firman por el mínimo, que no creo, no creo, todavía Draymond está... Va a tener interés de muchos equipos cobrando 20 millones, yo creo que como mínimo, la verdad, por temporada. Ah, es que, a ver, yo honestamente creo que todos están en duda. Menos, a ver, todos, no, menos Wiggins y Curry. Fuera de Wiggins y Curry, absolutamente todos los jugadores de Golden State están en duda. Todos. ¿Crees que hay algún equipo de la NBA que, o sea, algún equipo que se interese por Klay y les lance una oferta? Sí. No, no tengo, no pienso quién, ¿no? Pero no estoy seguro, o sea, ¿Klay Thompson puede optar a salir de su contrato? ¿Cómo? O sea, ya ves que están estas player options. Creo que es, es, es... Creo que el que la tiene es Draymond, ¿no? El que la tiene es Draymond, y se va a salir, es obvio, porque quiere más dinero. O va a querer más dinero, ¿ha? O va a querer, o sea, o se queda o se va, pero es por el tema de dinero. ¿Y por qué se está hablando tanto de Klay? Porque Klay le queda un año más, y pues la gente le gusta mamar, ya sabes. O sea, le gusta mamar, y quieren como que imaginarse, como vieron el downfall de los Warriors. A Klay le queda el otro año todavía. ¿Aseguro de eso? Bastante seguro. Bastante seguro. Es una extensión. Como es el equipo que lleva, pues desde que firmó ese contrato, puede ser una extensión. Parece ser que sí le queda un año, ajá. Sí, pero yo creo que si los Warriors ya hubieran querido tener una extensión o viceversa con Klay, yo creo que ya estuviera más avanzada, o ya se hubiera dado, quién sabe. Sí, 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 sí. Entonces, cuidado con Klay. Es que tengo muchas dudas, honestamente. Poole, a ver, por ejemplo, eres Golden State. Dices, quiero traspasar a Poole y a Kuminga por un jugador de rol que pueda seguir compitiendo junto con Draymond, Curry y Klay, ¿no? Digamos, pues sí, pero en este momento es el peor momento para traspasar a Jordan Poole. Sí, tienes que subir su valor. Lo tienes que subir. O sea, lo estás traspasando, sí, pero ¿quién te va a aceptar ese contrato de Jordan Poole ahorita en este momento que se acaba de ver tan mal? Todo el mundo va a tratar de abusar de ti. O depende también mucho. O sea, ¿qué le hace falta a Golden State? Un centro. Un centro, indudablemente. Un centro que no acapare muchos flashes, yo creo. O se pudieran ir con un centro ofensivo y utilizar a Draymond en temas de defensas. No, sí, o sea, es que, a ver, que Von Looney cumple muy bien con su trabajo, pero necesitan un centro de calidad que mínimo le complique las cosas a un Anthony Davis, a un Nikola Jokic, a esos tipos. Bustavich es agente libre. O sea, algo así, qué sé yo, o sea, no sé, no se me viene un nombre a la mente en estos momentos, pero yo sí soy, por ejemplo, el Orlando Magic. Yo trato de ir por todo, por Jordan Poole ahorita. Va a salir muy barato en estos momentos. Ya había habido un rumor, ¿te acuerdas? De que le querían a Poole y es el momento perfecto. Es el momento perfecto para ahora sí conseguirlo, robártelo. Cuando está muy barato, no te va a salir tan caro. Venga, imagínate que Poole vaya el Magic y esté ahí banquero y esté ahí buen bañam. O sea, no es imposible. Y yo sí creo que es que lo van a tener que mover. Algunos cambios van a tener que pasar. O sea, yo no veo a los Warriors regresando con el mismo equipo. No lo veo. Porque aparte no es solo una cosa de que perdieron contra un equipo que es contendiente como los Lakers. Supongamos que los Lakers ganan el campeonato. No es nomás que perdiste contra el equipo que va a ganar el campeonato, sino que su temporada rural fue muy mala en general. Fue mala. Fue muy mala. Quedaron que séptimo lugar. No, sexto lugar. Sexto lugar. Y a nada de los Lakers. Muchos altibajos. O sea, a un juego de los Lakers en séptimo lugar. Entonces, acabas de ser los actuales campeones. Terminaste en sexto lugar. Estuviste peleando puestos del play-in. Fue un fracaso la temporada. ¿Quién sabe si le hubiera tocado otro equipo que no fueran los inexpertos Kings? Igual y se van en primera ronda. Estuvieron a punto de irse en primera ronda. A ver, los Kings se la complicaron muchísimo a los Warriors. Demasiado. Demasiado. Y ahora, si te pones a pensar, a lo mejor fue de más. Y en el momento estuvimos hypeando de más a lo mejor a los Kings. O no sé. O quizás es injusto para hablar así de sacramento. No sé, realmente. Pero realmente, ¿crees que Curry vuelve a competir por un anillo? Yo sí. Sí, 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 definitivamente. Sí, ¿verdad? Desde el año pasado nos lo demostró. Que renacen y vuelven. Y no lo dudes que el siguiente año vayan a estar ahí. Sí, o sea, a lo mejor el siguiente año no. A lo mejor... Bueno, es que también tiene 35 años. Ya se está acabando el tiempo, Cavi. Evidentemente, Curry se va a retirar con los Warriors, ¿no? Es evidente. Evidente. Sí, 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 sí. Sí, es algo muy cóvilo de Curry y Warriors. Sí, sí. Incluso hasta más. Sí, porque Curry nunca pidió el traspaso y todo. No, no. Y se lo pidió. Sí, va a haber muchos cambios. Va a haber muchos cambios. Yo honestamente sí traspasaría a todos. Menos a esos tres que menciono. La verdad. Curry, Wiggins, Braymond. En ese orden. Sí. Tienes que mantener defensa. Tienes que mantener a tu segundo mejor jugador en Wiggins. De ahí en adelante, Poole, duda. Klay, duda. Kuminga, súper duda. Qué buen loony se queda, pero... Porque es barato, pues, ¿no? Sí, porque es barato. No porque solucione demasiado. Oye, y no sé si soy yo, pero me parece pésimo Klay Thompson ahorita, Cavi. No sé si estoy exagerando un poco. No, 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 estuvo horrible, estuvo horrible. Pero una cosa espantosa, así, escandalosamente malo. Sí, pero es que, a ver, siempre ha sido así Klay Thompson. O sea, en el aspecto de que va a haber partidos que él te va a ganar el partido y va a haber partidos que él te va a perder el partido. O sea, esto ya lo habíamos mencionado y también lo habíamos visto en la serie contra Sacramento. Tuvo actuaciones muy buenas en algunos de los partidos, que él ganó los partidos. De hecho, el partido que ganan por paliza es el partido en el que Klay Thompson mete como 30 puntos, faltando 5 minutos en el tercer cuarto. Entonces, todavía tiene esos destellos. Todavía hay momentos en los que... A ver, y el año pasado también fue crucial para que los Warriors ganaran. Entonces, no sé. Honestamente, creo que puede ser como una muy mala serie, unos muy malos playoffs y ya. O sea, no sé si estos playoffs los hubiera tenido el año pasado. Que regresó de esa lesión... Comprensibles. De dos años y todo. No, yo diría incluso... Ahí sí me preocuparía más porque diría está acabado. Pero ya volvió. Cuando volvió, fue campeón y fue crucial. Y ahora se vio mal. Entonces digo, pues a lo mejor es simplemente el hecho de que tuvo una muy mala serie y ya. No, pero ¿sabes qué, Kavi? Los Warriors van a seguir iguales el siguiente año. O sea, no literalmente iguales. Va a haber un retool. O sea, a lo mejor sí. Unas piecitas secundarias. Yo creo que a Poole probablemente sí lo vayan a mover. A lo mejor no en el verano, pero en la deadline. Está muy difícil todo, la verdad. Pero yo creo que sí. O sea, le van a dar otra oportunidad. Es la primera vez que fallan, Kavi. Sí. Literalmente es la primera vez que fallan. Pero no se ve bien. O sea, repito. No nomás fue esta serie. Es toda la temporada regular. Es que hay problemas en el vestuario. Poole, básicamente se lo voy a decir que la situación con Dreaming nunca se arregló. Jonathan Kuminga, que fue de sus mejores picks, no está obteniendo minutos. No tienen profundidad. O sea, no tienen nombres grandes. Tiene que haber cambios. Sí, yo creo que sí van a haber jugadores de rol importantes que van a querer jugar con Warriors el siguiente año. Si es que hacen las cosas bien, a lo mejor creo que pueden hacerlo bien, pues, ¿no? No, incluso alguna estrella que quiere decir yo quiero jugar para Warriors. Yo quiero jugar con Stephen Curry. ¿Como quién? A ver, ¿qué se me ocurre? Cualquiera. No sé. Ahorita no tengo a uno en específico. No sé. Tendría que pensarlo. Pero a lo mejor si los Warriors dan cinco picks de primera ronda por, no sé. No sé. Cualquier. Un jugador free steam. Algo así que sea centro. Por cut. Por cut. Algo así. O sea, qué sé yo. O sea, a lo mejor no necesariamente Kat, a lo mejor alguien del estilo de Kat. De hecho, sí estaba pensando en Kat, pero antes de decir los cinco picks de primera ronda. Pero imagínate que eres Minnesota y te ofrecen a Pool, a Kuminga y tres picks de primera ronda. Dices, ya lo junto con Draymond y Kat. Y tienen con eso a Wiggins y tienes a Kour. Y los Wolves ponen a Gobert como su jugador estrella. No, ya, o sea, ya pues, ya tienes un backcourt de Pool y Edwards bastante interesante. Bastante interesante. Para que veas, esto se nos acaba de ocurrir. Van a tener todo un verano para valorar este tipo de opciones. No sé. Yo no creo que sea el fin de los Warriors. Tal vez si es el fin de este núcleo. Porque si quieren ir por una estrella tipo Kat o qué sé yo, pues probablemente ya no pueden renovar a Klay. Y probablemente ya no pueden renovar a Draymond. O no sé. Pool se iría, que fue parte del campeonato. Y sí, yo creo que va a haber cambios. Definitivamente. Oye, y si va a ser triste cuando dejemos de ver a Draymond Curry y a Klay, ¿no? Sí, sí va a ser triste. Sí se va a sentir raro ver a Draymond, por ejemplo, en un uniforme de los Blazers. Sería rarísimo. Rarísimo. Todas nuestras, bueno, desde que llegaron, toda nuestra vida los hemos visto ahí. Sí, 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 dos mil, no, dos mil, ¿qué empezaron? ¿Draymond cuándo empezó? ¿Dos mil trece? ¿Dos mil trece? ¿Dos mil trece? ¿Dos mil trece? Yo me acuerdo cuando los Warriors empezaron a ser buenos. Que, pues yo era un fan recién llegado a la NBA. Lleva dos años viendo NBA, algo así. Que, que los, si mal no recuerdo, fueron contra Clippers o contra Nuggets en primera ronda, no me acuerdo. O contra Nuggets en primera ronda. Sí, y yo me acuerdo que este equipo habían, recién habían cambiado de logo, me acuerdo. ¿Los Warriors? Ajá, se habían rejuvenecido. El logo que ves ahorita, pues, ¿no? Ya. Y, y yo decía, ay, este blanquito, este point guard, son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, son buenos. Y de la nada, puta. Sí, de hecho creo que el siguiente año pierden contra los Spurs, ¿no? Ese año contra quién pierderán. Denver los eliminó, ¿no? No, no, ese equipo de Denver tenía a Ty Lawson, creo que estaba a Iguodala todavía en ese año. Iguodala. Ah, y luego se unió a Iguodala el siguiente año. O no me acuerdo si fue el... Sí. ¿Iguodala ganó en su primer año en los Warriors? No, en su segundo, ¿no? En su segundo fue el final MVP. Ajá. Entonces, X, total. Este, a ver, ese año lo eliminan los Clippers y el siguiente los Spurs. Los Clippers, exacto, los Clippers. Y luego los Spurs. Exactamente, los Clippers, sí. Que eran más lejos, si no me recuerdo. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. El asunto es que los Warriors van a tener cambios, estoy casi que seguro. No me atrevería a decir que es el fin de la dinastía Curry. Sí es muy probablemente el fin de la dinastía Curry, Clay, Draymond. Eso sí. Eso sí, me atrevería. Si viene alguien con una pistola y me dices, tienes que acertar, te diría alguien de ese Big Three se va. Qué duro, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno, ahora sí hablamos de atrás. Y en contraparte de los Lakers, a ver, yo quiero empezar diciendo un statement ya. No sé por qué hay tanta gente que está como que haciendo la falsa narrativa de que infravaloramos a los Nuggets. Siento que esos mismos güeyes que dicen que los infravaloramos los están sobrevalorando. Yo realmente, Cavi, realmente, sin pelos en la lengua, te digo que no veo a los Nuggets como una amenaza latente para los Lakers. Jokic no se ha enfrentado como un tipo como Anthony Davis. Se enfrentó contra nadie en comparación a Davis. Se enfrentó a Aiton y a ese güey. En Minnesota sí era difícil la batalla ahí con Gobert y Towns, pero de todos los Lakers es mucho más. Cate es un puñetas, Cavi, y Gobert es un mediocre ofensivamente hablando. Sí, no, y defensivamente también se habla mucho de él defensivamente, pero todos le faltan el respeto a Gobert. La verdad. Sí, claro, claro. No, a ver, yo empiezo este tema diciéndote que Lakers en cinco o seis juegos. Yo sí tengo a Lakers en seis, pero yo sí veo a Denver como una amenaza incluso más fuerte que los Warriors. Nah, stop the bullshit. No, yo no, yo para nada. ¿Denver me parece más profundo? Eso sí, Cavi. A ver, ¿quién es más profundo? ¿Wires o Denver? No, Denver. De hecho, hasta Denver, te hago el argumento que le hace la competencia a Lakers en profundidad. ¿Quién es? Ah, ¿qué es lo que iba a preguntar? Les hace falta mucho Star Power. No, ¿quién es más grande? ¿Denver o Warriors? Es mucho más grande Denver. Denver. O sea, tienes a Jokic, tienes a Michael Porter Jr., tienes a Aaron Gordon. Nomás con esos tres ya eres mucho más grande que los Warriors. Sí, pero les hace falta mucho Star Power. Y en series de playoffs, los Star Powers son los que avanzan. Pero Jamal Muey es Star Power, básicamente. Sí es, sí es. Es un tipo que perfectamente te puede poner 40 puntos un día de estos. Claro, lo entiendo. Pero yo creo que defensivamente los Lakers lo pueden hacer papilla. Sí, definitivamente. Y más si le tiras a Bando ahí. Pero es que, por ejemplo, justo le estaba hablando con un amigo y está diciéndole, yo le tiraría a Bando, MSA. Yo no. Sí, pero si le tiras a Bando, está Michael Porter Jr. y está Aaron Gordon. Cosa que con los Warriors no había ese problema. Y es cierto. Pero perfectamente un Dennis Schroeder puede defender, incomodar. Sí. Ayama Murray, claro. Bando, a ver, Bando, no sé quién va a defender principalmente, pero sí se va a rotar adentrar a un Gordon y Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. Michael Porter Jr. es más ofensivamente hablando que Gordon. Sí, sí, sí. Yo creo que el matchup sería LeBron contra Gordon defensivamente. Y creo que los dos van a estar marcando. O sea, creo que Gordon va a tener la tarea de marcar a LeBron. A lo que voy es, me parece que tienen más armas ofensivas, me parece que son más grandes, me parece que tienen mejor defensa, tienen más química en este momento. O sea, fueron el primer lugar del oeste. No sé, a mí sí me parece una amenaza muy grande, muy, muy grande. Pero, al mismo tiempo, estoy totalmente de acuerdo contigo en el aspecto de Jokic. O sea, Jokic sí metió 53 puntos un partido de esto, pero porque lo estaba ofendiendo de Andre Eaton y LeAndeo. Y lo perdió. Y lo perdió, no, pero X es lo de menos eso. O sea, no creo que contra Anthony y Davis vaya a tener un día libre. O sea, perfectamente a Davis le podría ganar la batalla. Mismo Hachimura es una persona muy fuerte, muy grande. Y las ayudas con Hachimura, las ayudas con Vanderbilt. O sea, sí se ve complicado para Denver, pero no me sorprendería si los... Es que no me sorprendería ya en este punto que los Nuggets ganen el campeonato. A mí sí, a mí sí me sorprendería bastante. A mí no, a mí no. ¿Sabes, Javi? Yo creo que este es el año de Denver. Si Denver no logra algo este año, veo muy complicado que lo vayan a lograr luego. Siento que los astros están alineados. Todavía tienen años. Sí, pero ahorita las circunstancias están perfectas. Yo siento que el siguiente año van a ser mejores todavía los equipos. Siento que este año fue como más al azar. No, y este es el año perfecto para ganar un campeonato. O sea, la ventana está abierta porque no están los box. También. O sea, el próximo año ahí van a estar los box y vas a estar pensando... Tenemos que marcar ahí, Anis. Sí, es una locura. Oye, ¿y del este? ¿Van a ganar el hit, verdad? Al parecer. No, no, no. Yo honestamente sí creo que gana el que avance el juego 7. Va a ganar Boston. Es lo normal. Sería lo normal. Lo mejor para mí, suponiendo que los Lakers van a estar en la final... Sería que fuera... No, es que sería que fuera Miami. Ah, por las tallas. Tú dices lo peor que fuera es que te toque en beat. Sería lo peor. Sí, sí, sí. A lo que voy es... ¿Por qué me encantaría que la final fuera Lakers-Miami? Número uno. Honestamente creo que Miami es el equipo más débil y el que más fácil sería de vencer. Número dos, si es una final Lakers-Miami, otra vez, todos estos argumentos de la burbuja se van a la putísima mierda. O sea, tal cual. Todos estos argumentos de que la burbuja no contaba, que fue pura suerte, que es un campeonato de Disney, etcétera, se van a la mierda. Porque si ya, tres años después, con básicamente el mismo roster, los dos equipos, al menos con sus mismas estrellas, mismos jugadores importantes, seguirían ahí y otra vez volvieron a llegar a las finales. Y si se vuelve a dar el mismo resultado, se acabó. O sea, ese anillo contaría igual que todos. Y de hecho, Cavi... Hay gente que piensa que la burbuja no cuenta, por eso digo. De hecho, a ver, con el simple hecho, supongamos que o no sea la combinación o ninguno de los dos avances... El hecho de que ya haya tres equipos. De que ya eso asegura el hecho de que es un campeonato igual que todos. Sí, no, a ver, dirías tú, es que están los Nuggets otra vez, pero es que cambiaron demasiadas piezas, ¿no? No, son idénticos. Y los tres equipos que ya avanzaron a finales de conferencia que le hicieron la burbuja. Lakers, ahí está el esquema Anthony Davis, LeBron James. Nuggets, Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nicola Jokic. ¿Qué digo? Porter no resaltaba tanto, era J.M. Grant. Pero ahora simplemente lo sustituyes con Michael Porter Jr. Miami, Jimmy Butler, Adebayo, ahora le sumas a Kyle Lowry. Boston, Jalen Brown, Jason Tatum, etc. Filadelfia es el único que se podría meter en esa conversación que no estaba ahí. Y ahora le agregas a James Harden y le quitas a Benzim. O sea, no sé, o sea, si me estuvieran diciendo es que hubo un cambio radical en el que es otra estrella y así. Ok, te diría, bueno, a lo mejor tienes un punto, pero son exactamente los mismos equipos. Oye, a mí me gustaría mucho que pase Filadelfia, Cavi. Sí, Boston ya se me hace un poco de hueva. De huevísima, nunca me han gustado como juegan. También siento que ya en beat. Y otro Celtics hit, yo me acuerdo que la gente pasó. Es de hueva, de hueva. Para empezar el hit es de hueva. Se sabe y se sabe. A ver, un hipotético Sixers contra hit yo me quedaría con... Es que son polos opuestos, igual que Lakers contra Denver. Un hipotético Sixers contra hit. Es que, Cavi, es un pecho caliente contra un pecho frío. En papel es más talentoso el pecho frío que el pecho caliente, pero es más huevudo el pecho caliente. Sí. No, ya la empezó a desenfrentar y ganó en Miami. Ajá, entonces... Ay, es complicado. Con un en beat tocado, pero que pues en cualquier momento en beat se puede volver a tocar y gana Miami. Sí, 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 sí. Y por la contraparte, tienes a los Lakers equipo relativamente, los peces secundarios recién ensamblado. Y Denver que lleva 24 mil años juntos. Es literalmente la definición de continuidad, continuidad, continuidad y tener un jugador súper estrella. O sea, los Lakers son probablemente lo más desastroso de estos que quedan vivos, porque literalmente sí cambiaron casi que la mitad del equipo. O sea, empezando por el siguiente año que ganan el campeonato, cambiaron muchísimas cosas. Pero los Lakers son el peor matchup que les pudo haber tocado a los Novitz. Ese es el peor matchup que han tenido en toda la postemporada y yo siento que no van a ganar los Novitz. Sí, yo también. O sea, yo sí creo que van a ganar los Lakers y vamos a ser honestos. Los rivales que ha tenido Lakers han sido mucho más complicados que los que ha tenido los Denver Novitz. Vamos a ser completamente honestos. Pero de lejos. O sea, Grizzlies, vamos a ser honestos, es más que Minnesota y los Warriors son más que los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns, a ver, si tienen a KD, tienen a Booker, pero era muy fácil ganarles. O sea, sin Chris Paul, muy... De André Aiton y al final, o sea... De André Aiton malísimo, un equipo bastante... Sin defensa, sin banca, sin profundidad, digo, sin altura. O sea, los Lakers tienen todo eso. Y aún así fueron a seis partidos. Y sobre todo, Cavi, lo que me entusiasma mucho de este equipo de los Lakers es que los veo con una capacidad impresionante de resolver problemas. Así. O sea, las puedes estar regando en un momento y de un cuarto a otro, cambio de chip, cambio de mentalidad, cambio de line-up, lo que sea, pum, te sacan del juego. Y eso es lo que hacen los equipos campeones. Mojate. ¿Quién va a dar la batalla Jokic y Davis? Davis. Yo también voy a Davis. Es más, Davis va a ser, no en su totalidad, pero va a haber momentos donde Anthony Davis va a ser a Nicola Jokic, su perra. Y de veras, lo piensas. Y I stand by my words, de veras. Lo voy a estar diciendo. Es que la diferencia defensiva es brutal. La diferencia... A ver, es que... Y ese es el momento perfecto de Davis, Cavi. Es el momento perfecto de convertirse en una leyenda Laker. Destruir a los veces MVP. Y yo creo que... Como tal, no creo que lo vaya a ser mierda. O sea, porque Jokic es muy bueno, obviamente. Sí, sí, sí. Pero sí van a haber momentos donde digas, ay, güey. Sí, o sea, se va a ver así como que... Yo pronostico que se va a ver así como que... ¿Quién es el dos veces MVP? ¿Y Davis es el sobrevalorado? Pero... ¿Qué pasó aquí? Literalmente este es King Kong contra Godzilla. Eso es lo que estamos a punto de ver. Sí, 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 sí. Y la cosa ahí es... Davis me parece que puede jugar mucho más físico. Davis me parece que es mucho mejor defensa. Y te iba a preguntar, de hecho... Dime un mejor defensa que Anthony Davis en los últimos 10 años. Digo, o sea, en todos sus 10 años o que hayan tenido un año de prime defensivo mejor. Exacto, eso es eso. O sea, un año defensivo que haya sido mejor que este año defensivo de Anthony Davis. Los de Kawhi. Los de Kawhi antes de la lesión... ¿Y estos míos? Estos eran una mamada, Kavi. Eran una mamada, una mamada. Estos son mejores. Estos son mejores. Kavi, 2014, acuérdate cómo defendió a LeBron James, Kawhi Leonard. Sí, yo sé. Por la posición que juega. Por eso. Pero ¿qué es más importante a final de cuentas? ¿Un perimetral que defiende muy bien? ¿O un centro que defiende la pintura como un dios? Obviamente el centro, porque es el principio defensivo. Y aparte, también hay que recalcar que Davis... A ver, a lo mejor yo no me había dado cuenta. Yo no recuerdo que Davis defendiera también el perímetro como está defendiéndose. Oh, es increíble, es increíble. La verdad que no era tan bueno. No, siempre ha sido muy bueno defendiendo el perímetro. Pero ahorita... Yo sí me acuerdo perfectamente de estos argumentos de Giannis contra Davis defensivamente. Y había mucha gente diciendo, no, Giannis es mejor. Y la madre... Y era así como que, güey. No, no, no. Estás en el perímetro también. O era también mucho con Embiid el argumento este de que, no, este... Embiid es mejor defensivamente. Embiid no se mueve ni de pedo el 50% de lo que se mueve a Antonio Davis. No, 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 no. Entonces, a lo que voy es, para mí, si es de los mejores defensas que he visto en los últimos 10 años, y no es que el mejor, contra Nikola Jokic, que ha mejorado en defensa, es bueno en defensa, pero es una mierda comparación de Davis en defensa. Y ofensivamente, si es mejor Jokic, si es bastante mejor Jokic que Anthony Davis, pero perfectamente Davis puede poner partidos de 30 puntos. Aparte, puede llegar a poner partidos de 30 puntos porque Jokic lo va a estar defendiendo. Exacto, esa es otra cosa. Es que estos son matchups, o sea, no estamos hablando de quién es mejor jugador, estamos hablando de un matchup. Mejor jugador es Jokic. Es Jokic, sí. Pero estamos hablando de que, a ver, se van a enfrentar. Davis es mucho mejor defensivamente que Jokic, y Jokic es un poco malo en defensa. O sea, pues bueno, pero hasta ahí. Es lento. Estamos hablando de que Davis se puede dar un festín, y estamos hablando de que Nikola Jokic va a tener la tarea más complicada en su carrera en playoff probablemente. Bueno, ya se enfrentó a Davis en playoff también en la burbuja, y se fue eliminado en cinco partidos. Pero este es un Anthony Davis, yo creo que incluso mejor defensivamente que el de la burbuja. Deberíamos hacer un episodio, Cavi, haciendo un tiers de primes, de jugadores tanto generales como defensivos. Estuviera bien chingón, la neta, hay que hacer. Estuviera bien chingón, sí. No sé, o sea, yo sí veo a Anthony Davis ganando esa batalla. Honestamente. Yo también, no, yo también. Y sabes, te lo dije por WhatsApp, estoy empezando a generar cierta admiración extra por Anthony Davis. Me está empezando a conquistar. Y realmente, cuando un jugador te empieza como que a ganar, es en post-temporada, no es en temporada regular. Entonces, eso estoy haciendo, estoy cayendo en las redes de Anthony Davis. Es que se lo ha ganado, se lo ha ganado a pulso. Ser el mejor jugador de una serie cuando estaba Stephen Curry al otro lado, es una puta locura. Muy poca gente puede decir que lo ha logrado, y Anthony Davis lo hizo. Sí, sí, sí. Y justo lo que te he dicho muchas veces, o sea, dime una mala serie de Anthony Davis. No hay malas series de Anthony Davis. Hay malas temporadas regulares. No, y hay malos partidos en series de Anthony Davis. Pero malas series en general, no, no hay ni una sola mala. O se lesiona o se la saca toda. Entonces, creo que está muy infravalorado, la verdad. Creo que le han faltado demasiado al respeto. Todavía cuando le pasó lo del golpe en la cabeza, lo voy a decir así, el imbécil de Chuck, y el imbécil de Barclay se estaban burlando de eso. Te quedas como, ¿por qué se están burlando de un golpe en la cabeza? O sea, me parece. Porque son muy ardidos, güey. Son muy ardidos, son muy ardidos. Pero bien raro, o sea, no sé. Un día estamos hablando de lo que le pasó a este jugador de fútbol americano que no fue en la cabeza. Fue este tema de en el pecho, algo le... Ah, ya. Un golpe. Y que estuvo a punto de morir y ahí estábamos todos diciendo que íbamos a orar por él y la madre. Y otro día alguien se pega un golpe en la cabeza, que son muy complicados esos golpes. Se está hablando de una posible conmoción. Y lo primero que haces es reírte. Dices tú, ¿dónde está esa pinche energía? ¿Por qué no? ¿Por qué no es la misma energía con todos? O sea, le falta... Y pongo este ejemplo, pero ha pasado con toda la carrera de Anthony Davis. Porque se lesiona algo y lo tratan de day-to-day Davis. Cuando ahí está Cabo Leonard y Paul George. Y lo juegan, güey. Hicimos más partidos y no les dicen nada. Pero Anthony Davis se lesiona una serie de play-off y ya le están diciendo Street Clothes. Entonces, se le falta demasiado el respeto a Anthony Davis. Y creo que estos play-offs están siendo los play-offs donde está poniendo las cosas en su lugar. La verdad, es un puto jugadorazo. Tal cual. Va en camino para ser el MVP de las finales si es que llega. Sí, 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 sí. Sí, yo no veo cómo Lebron... No, sí veo. Sí veo. Y podría traer hardear, pero lo más normal sería que Anthony Davis se la lleve. Ahora, otra cosa con la serie de Denver. Sí me preocupa a Lebron en esta serie. Honestamente. Ahí te voy a ver por qué. Altura de Denver. Se sabe que es bien complicado jugar ahí. ¿Es altura o altitud? No me acuerdo. Estás viendo en ambas. Sí, sí, sí. Entonces, es bien complicado. Lebron se está viendo viejo. Lebron se está viendo lesionado. Y vas a ir a la cancha más complicada de toda la NBA. Esa es otra cosa. Eso me puede llegar a causar dudas. Otra cosa. Denver tiene muchos cuerpos para tirar a Lebron. Aaron Gordon. Bruce Brown. Y Cowboy Pope. Incluso Michael Porter Jr. O sea, son cuatro cuerpos que le puedes tirar a Lebron para cansarlo. Pero yo creo que la asignatura va a ser de Aaron Gordon. ¿Recuerdas cuando empezaste a decir que si por qué no jugaba tanto Hachimura? Esta serie va a ser la serie de Hachimura. Va a jugar mucho. Tienen que irse más grandes. Porque Denver es muy grande. Yo me iría... No sé si... Es que estaba hablando con un amigo y le estaba diciendo... Yo trataría de irme muy grande, pero no desde el principio. Tal vez para cerrar partidos yo me iría con Reeves, con Lebron, con Hachimura, con Vanderbilt y Davis. Faltaría un poquito de orden tal vez. Tal vez Lebron tendría que tomar esa responsabilidad de base. Pero es que sí son muy grandes. Y yo personalmente lo que haría es tirarle a Bando a Murray y tratar de secar a Yaukichi y a Murray. O sea, ¿ves imposible que Bando seque por completo a Murray? No. No, para nada. ¿Y ves imposible que Davis seque por completo a Yaukichi? ¿Por completo? No, pues bueno, no por completo, pero que lo seque. No lo veo imposible. O sea, ¿y pasan esas dos cosas? Ganaste. Y ganas en cinco juegos rápidos. O sea, es a lo que voy. O sea, ¿Lakers tiene con qué para parar estos dos? O sea, ahí está. Tírale a Vanderbilt, tírale a Davis y ahí está. Qué ojo, Vanderbilt también al principio pasó esto con Steph. Y luego fue empeorando en la serie Vanderbilt. Así que, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Quién sabe? Pero para mí eso es una muy buena amenaza a Denver. La verdad. Dejen en los comentarios cuáles son sus predicciones. Creo que vamos a subir esto ahorita, ¿no? De una vez. Sí. Entonces, ¿quién va a ganar el día de mañana? O el juego siete, pues no sé cuándo se están escuchando esto. Es mañana, es mañana. Y también predicciones para la serie de Lakers contra Denver. Pero yo creo que es todo, ¿no? Para ese episodio. Me gustaría hablar un poquito como de todas las narrativas que se podrían dar si ganan los Lakers el campeonato. LeBron Goat, Anthony Davis, Leyenda Laker. Yo estoy así. Si en este momento me dices que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, te lo respeto e incluso puedo llegar a estar de acuerdo contigo. No, es muy respetable. Para mí es LeBron. Si LeBron gana este anillo, estás pendejo si sigues pensando que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia. No habrá debate alguno. No habrá, o sea, esto es así de importante. Y yo no soy LeBron sexual, soy fan de Lakers. Pero el hecho de que el mejor jugador de la historia haya ganado la mayor cantidad de títulos en la historia, que sería el número 18 para los Lakers, con mi camiseta, es enorme. Esa es una narrativa hermosa para los Lakers. Número uno. Anthony Davis, pues sí, callaría todas las bocas, güey. Sí, leyenda Lakers, jersey retirada ya automáticamente. Y lo de la burbuja sería la mierda, ya hablamos un poquito de eso. Darbyn Hamm hay que darle crédito. Hay que darle crédito al hijo de perra de Darbyn Hamm, o sea. De más a menos, de menos a más, perdón. Sí, de menos a más, sí, totalmente. O sea, y creo que si ya te lo había comentado de que, güey, estaba bien complicada su tarea. O sea, tal cual, eran tres leyendas Hall of Famer en el equipo. Westbrook, Davis, Lebron en el equipo, siendo un coach novato. Bueno, lo aguantó. En Lakers. En Lakers. O sea, la presión a más no poder. Luego le cambiaron a todo el equipo. Que quieras o no, tiene que hacer muchos ajustes. Tienes que cambiar muchas cosas. Luego, pues ya ganó dos series importantísimas. Contra los Wizards se pensaba que iban a perder. O al menos mucha gente lo pensaba. Contra los Warriors, yo me acuerdo todos los analistas decían que Warriors. Entonces, hay que darle crédito también a Darbyn Hamm. Y hablando un poquito de la serie Lakers-Wires en general. No tanto de las narrativas que hay y todo esto. Espectacular lo de Wings sobre Lebron, eso sí. Y qué casualidad que Lebron tuvo su mejor partido de 39-9 cuando Wings se reportó que estaba lesionado. Eso es interesante. ¿Tú crees que Lebron simplemente a lo mejor no se estaba viendo tan viejo ni mal del pie? Y simplemente todo este tiempo fue que Wings lo estuvo marcando increíble. Sí, Wings lo defendía bastante bien. Súper bien. Increíble. También Lebron creo que tiene que gestionar mucho su energía. No es como antes. Entonces, el juego pasado no estaba tan obligado a ganar, por ejemplo. ¿Lebron? No, yo creo que sí. Pero pues se podía permitir perder el juego. O sea, no estaba muerto. Yo lo veo un poquito diferente. Yo creo que Lebron lo estaba viendo como que tengo que jugar muy agresivo. Porque quiero matar a estos hijos de perra. Ya. Ya, o sea, les doy vida un partido más. Además, en Golden State me van a coger. Entonces, los tengo que matar ya. Yo hoy vi a Lebron más agresivo. Lo vi atacando mucho más al aro. Y también me parece una coincidencia que haya sido cuando Wings estaba lesionado y cuando estaba en su peor momento. Pues yo decía el partido en Golden State. O sea, cuando iba a la serie 3 a 1. Ya, ese sí, ese sí. Ya, ya ayer pues era, oye, es ya o valió madres. Sí, definitivamente, definitivamente. Y nada, simplemente eso. Con el tema de que tiré demasiada mierda. A ver, ayer me estuve peleando durante una hora con una persona que me dijo, te ves muy mal haciendo esto. Porque subí este video fumándome un cigarro. Diciendo, eh, se lo subió la dinastía y todo. Lo subí a TikTok y me lo tomaron. ¿Neta? Pero lo subí a Insta, sí. Este, sí, porque no puedes seguir fumando, parece ser. Y me estuve peleando también porque estaba muy ebrio ya. O sea, llegué a mi casa como a las 4 o 5 de la mañana. Alguien me contestó eso y me empecé a pelear. Banda, era una guerra de redes sociales. Aguanten vara. Era una guerra. Y honestamente yo nunca he escondido que soy Laker. Para nada. Y si te das cuenta, hoy en día en los medios ya nadie esconde sus colores. Todos traen su agenda. Todos, todos. Si mi contenido fuera un portal de deportes en el cual doy información precisa. No, son mis opiniones. Entonces, no sé, no esperen. Como que no voy a dar a entender que soy muy Laker. Es así tal cual. Y voy a tirar mierda porque ustedes también tiran mierda. Y si hubiera fallado en mi predicción, me hubieran tirado mierda. Y ahora yo les tiro mierda porque gané esta vez. Así funciona. Aguanten vara. Sí, sí. La gente fue muy enfadosa. Muy enfadosa. Y aparte, yo tiré demasiada mierda también porque los fans de Wires, qué castrosos son los hijos de perra. Vamos a ser honestos. Se prestan a mucho. Se prestan demasiado a eso porque son, son la fanbase más llorona en todos los deportes. Porque es la fanbase más joven, ¿no crees? Probablemente y también una fanbase que ha ganado muchísimo en los últimos años. Pues eso es puro chamacos, güey. Le juntas inmadurez en generalidad, digo, en general. Y juntas mucha arrogancia porque han ganado mucho. Sí. Es una bomba. Horrible. Una mierda, sí. Y digo, o sea, a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que son fans de Warriors, que no es el caso. No, claro, claro. O sea, y ellos saben, yo he hablado con fans de Warriors neutrales que son objetivos y dicen, güey, sí, somos de hueva. Sí, claro. Y va a haber mucha gente que está escuchando esto que, pues, es muy, en su deep down saben que son de hueva. Y, pero pues, es que, güey, te entiendo también. A lo mejor yo también fuera así si estuvieran tus zapatos. Sí. Pero pues, aguanta vara. Aguanta vara pa. Es correcto. Bueno, eso fue todo por este episodio. Avanzaron mis Lakers. Ya festejé demasiado. La guerra con Golden State termina aquí. Bueno, no, así voy a subir unos dos, tres videitos más. La guerra con Golden State termina cuando empiece la serie contra Denver. Antes tengo que subir todavía unos TikToks ahí diciendo que son la misma cosa que los Grizzlies. Porque no sé si te pasó lo mismo que la serie contra Grizzlies. Igualito. Todo. Todo. O sea, ganaron la misma cantidad de partidos los Lakers. El mismo juego. O sea, el uno, el tres, el cuatro y el seis. Y los partidos, los mismos que ganaron por paliza, los mismos los ganaron por paliza los Lakers. También pasó esta mamada de que un jugador de rol habló mierda de LeBron y lo hizo pedazos el siguiente partido. O sea, dices tú, tanta mierda tiraron, perdónenme, ya me estoy calentando otra vez. Tanta mierda tiraron con que no eran los ositos de Memphis. Se fueron igual. Idéntico. Idéntico. Todo. Igualito. Word for word. Así que, bueno, avanzó el equipo grande. Nos vemos, banda. Suscríbanse. Dejen su like. Comenten. Bye, bye.